Buenas tardes y bienvenidos sean todos a un capítulo más de Naughty Freaky TV. Hoy es miércoles, así que saben lo que significa, miércoles independiente. Mi nombre es Italo y espero que al igual que yo sean fanáticos de la película Alien, porque el día de hoy les traigo un cómic de Dark Horse basado en ese universo. Entonces, sin nada más que decir, es momento de que comencemos. Cuando la doctora Elizabeth Shaw descubrió un mapa estelar a la lejana luna, la LB-223, lo interpretó como una señal de Dios, una invitación de nuestros creadores, una prueba de que la humanidad no está sola en este universo. Pero cuando Shaw y la tripulación del Prometeus finalmente llegó a LB-223, conocieron la aterradora verdad, realmente no estamos solos, y los planes de nuestros creadores no son los de un Dios amoroso. Después de un terrible sufrimiento durante el cual el resto de la tripulación de la Prometeus encontró su destino, Shaw y el dañado androide David abandonan L-223 en búsqueda de respuestas, sin saber que la matanza dejada atrás engendraría una horrorosa vida nueva que podría conducir al final de todo. Abril 4, 2090, 10.27 de la mañana, hora central de la Tierra. L-223, una de las tres lunas conocidas del planetoide Calpamos en el sistema Z2 Reticuli. Una sonda espacial viaja alrededor de esa luna, midiendo todo tipo de datos, desde la composición del aire hasta la velocidad de los vientos. Tres días después, la misma sonda encuentra un peligro inminente. Una extraña criatura la destruye, y luego sigue su camino dejando atrás los escombros. Enero 12 del 2.219, 1 y 12 pm. Aquí Clara Atkinson, actualmente a borde de la nave de mando Helios. Estamos conectados a un vehículo de control central llamado el Geryon, aproximándonos a la luna desértica de LB-223. Faltan dos días, estoy bastante entusiasmada. Este documental perdurará por... Bueno, es historia de lo que estamos hablando, y la historia nunca muere. Una nueva nave se ha acercado a la luna LB-223. Me dijeron que Geryon fue el hijo de Medusa, que tenía un cuerpo y tres cabezas, lo que concuerda, ya que tenemos tres naves conectadas al núcleo central. Además de la Helios, tenemos al vehículo de rescate Cadmos, y por supuesto, la nave patrullera Perses, de la que Galgoth hablará en extenso si le dejas. Desperté del criosueño hace tres días, quería lograr una ventaja. Quise filmar algo de la atmósfera que se siente aquí. No ha salido como lo pensé. Resulta que hay otros con sus propias agendas. Pero bien, ahora puedo empezar a grabar antes de lo planeado. Angela quiere que grabe la misión de rescate, documentar el viaje espacial en una forma nunca antes hecha. ¿Por qué todo sabe a pollo excepto las comidas que realmente están etiquetadas como pollo? Y hablando de Angela, aquí está, Angela Foster, capitana de la brigada de baldes de tornillos. Debo añadir que acaba de despertarse del criosueño, y que todos se ponen malhumorados al principio. Es lo que te hace una siesta de dos años. Muy cierto, pero en realidad estoy entusiasmada por empezar la misión. Mi investigación indica que esta luna desértica tiene un rescate de alto valor. Una nave de exploración del espacio profundo con una enorme carga. Descendemos, hacemos el rescate, vamos a casa, nos volvemos ricos y comemos mejores comidas. Se da la casualidad que dicen que eres una chef altamente famosa, ¿es así? Lo siento, solo sé la chica que filma. Tendrás que arreglártelas con el sustituto de pollo pastoso liquificado. Y ahora, en marcha. Mientras Angela se despertó temprano para constatar las naves y la tripulación, James Whittle aquí se despertó temprano, porque como médico de primera era mi jurado deber revisar el exquisito cuerpo de Clara. Puedo asegurarles que fue un chequeo extenso, requiriendo varias noches de privacía lejos de la maligna madre de Clara, que no quiere que yo visite a... Clara, qué bueno verte, haciendo algunas tomas. ¿Por qué Angela está tan ansiosa de documentar una misión de rescate en una luna desértica? Esto es el espacio profundo, la gente siempre quiere saber sobre la vida de una nave espacial. Bueno, futuros espectadores, las duchas y los baños son pequeños y siempre huele a pie sudoroso. Gracias, la gente necesita saber sobre baños y hedor de pies. Definitivamente esto no será editado. Bueno, Francis, cuéntanos de tu trabajo. Bueno, un astrobiólogo busca vida alienígena, pero mayormente solo estudiar aquí en el laboratorio, investigación teórica, ayudarle al equipo médico. Tu trabajo médico también está en los constructores y sintéticos, ¿verdad? Tenemos unos cuantos de ellos en la tripulación. Diez de ellos, sí, principalmente en la Cadmos y principalmente constructores. Y es cierto que estoy calificado para su mantención. Se paga bien el poder hacer más de un trabajo, pero también trabaja a la inversa. Por ejemplo, Elden. Mientras estoy en crío sueño, él y los otros constructores trabajan en la Cadmos. Pero ahora que estoy despierto, me ayuda en el laboratorio. Momentos después. La tripulación se ha reunido en la mesa de descanso para conversar un poco e integrarse. En general, parece que toda la tripulación se lleva muy bien. En su mayoría son compañeros que han trabajado anteriormente juntos. Muy bien, señores. Tres horas hasta el aterrizaje. Eso significa que hay tiempo para más historias de Galgo. Empiecen a alistarse. Estaré en mi cuarto. Preparativos de último minuto. Preparémonos. Y momentos después en el cuarto de la capitana. Hola, ¿esto está funcionando bien? Registro de misión. He convencido a mi equipo de que este es un trabajo de rescate. Una nave de investigación estrellada. Datos invaluables bajo riesgo. Buena paga. Es cierto en su mayoría. Pero lo que no he dicho es que he estado investigando esta misión por un largo tiempo. Y he descubierto que en el 2090, Sir Peter Wayland envió una sonda a L-223. Estaba investigando algo. Una raza de seres que él llamaba los ingenieros. Creía que ellos sembraron las estrellas. Que eran nuestros creadores. En el 2094, Wayland aterrizó aquí. No fue enterrado en la Tierra como casi todos creen. No. Él vino hasta aquí, a L-223. Vino aquí en una misión. Pero nunca regresó. Quiero saber por qué. Quiero rescatar la misión de Wayland. Completar su misión. En realidad, la misión de la humanidad es la búsqueda del verdadero origen de las especies. En algún lado, en L-223, descubriremos la verdad. No solo la verdad de Wayland, sino la verdad de toda la humanidad. Esa siempre ha sido la misión. Capitán Foster, fuera. Enero 14, 2.219. 3.16 pm. En vista de que la nave ha llegado a la órbita de L-223. La tripulación empieza a descender. Separándose en dos equipos. La Helios y la Perses. Helios, fuera. Galgo reportándose. Acabo de romper con la Geryon. Me voy a buscar otra chica. No estoy seguro que debas bromear ahora, jefe. Ángela está un poco tensa. Eso es afirmativo. Demonios. Solo el sonido de sus dientes chirriando me están volviendo loco. En la Helios. No estoy seguro de cuál es su problema. Esta es una simple visión de rescate, pero ha estado puteando y quejándose. Galgo. Aquí Zing. En las naves de mando. Estás consciente de que el comunicador sigue encendido. ¿Qué? Ey. Disculpa por mi poesía, Ángela. O sea, Capitán Foster. Es solo que yo, yo... Ah, qué demonios. Bien. Esa sonda de la que hablaban, la que dejó de enviar información. Seguro que estaba funcionando bien antes de que se averiara. Seguro que esta es la dirección correcta, porque creo que quizás estamos golpeando en la puerta equivocada. Es decir, ¿están viendo esto? La tripulación ha descendido al planeta. Sin embargo, las cosas son totalmente diferentes a lo que esperaban. Vegetación densa abunda por todo el planeta. Vaya, miren eso. Una jungla. ¿En serio? ¿Dimos mal una vuelta en algún momento? Galgo. Guarda silencio. Vamos a reunirnos. Claro que sí, Capitán. A propósito, ¿ha notado este maldito bosque? Diablos, no. Todo lo que puedo ver es que no te callas. Contrólate. Sí, sí. Entendido, mami. Tengo que admitirlo. Esto no lo vi venir. Bueno, deberías ver esto. Recibo biolecturas por todo el lugar. Siendo esto una jungla, tiene sentido. Gente, olviden los pintorescos senderos naturales. Necesitamos encontrar el sitio de rescate, si es que estamos en lo correcto. Deberíamos llamar a Francis. Esto es astrobiología. Necesitará muestras y... Yo haré esa llamada, señor Wendell. Ah, sí. Solo estaba... Lo siento, Capitán Foster. ¡Ja! ¿Qué demonios es eso? Una criatura se pasea por los árboles. ¿Una especie de mono? Eso no es un mono. Hanlock, nunca he visto un mono así. No dije que fuera un peludo mono de la Tierra, ¿o sí? ¡Ja! Seguro que es un feo bastardo. Chris, de seguro tú descendiste de ese. No descendemos de los monos. No es así como funciona la evolución. Creo que sé cómo funciona la evolución. Lo que digo es que desciendes de alguien incomparablemente feo. No importa, ya estoy cansado. Tú eres el que se queja en las noches. ¿Quieres que le dé tu número al mono? Muy bien, permanezcan juntos. Nada de aventurarse. Obviamente, nuestra información estaba equivocada. Vamos a conseguir lecturas correctas. A descubrir fehacientemente dónde estamos. Sí, ¿y qué más está aquí con nosotros? Takashi y yo hemos estado escaneando por altas concentraciones metálicas, tratando de ver si hay algo alrededor. ¿Buscando el sitio de rescate? ¿La nave estrellada? Sí, de acuerdo a los datos de Angela, debería estar por aquí. Pero las lecturas son una mierda. Dicen que hay metal en todos lados. Echen un vistazo a esta mierda por aquí. ¿Hay este petróleo, Steinberg? Hurra, vamos a ser ricos. No creo que sea petróleo. James, Francis, ¿qué es esta cosa? Las biolecturas son extrañas. Es decir, fuera de los límites. Nunca he visto fluctuaciones como estas. Mira esto, Francis. Caos puro. Es como si esta cosa no pudiese soportar en su mente. ¿Qué es esto? ¿Estas lecturas son correctas? ¡Ángela, por aquí! Galgo, ¿qué pasa? ¿Algún tipo de campo de matanza? Decenas de criaturas extrañas yacen en el piso mutiladas. ¿Qué diablos son todas estas cosas? Pregunta equivocada. ¿Pregunta equivocada? Sí, mira esas marcas de garras, marcas de mordidas, una clase de quemadura extraña. Considerando el aspecto de estas feas criaturas, diría que nuestra gran pregunta es, ¿qué diablos las mató? Muy bien, es hora de ser astutos. Divídanse y... No, tachen eso, sigan juntos. No combatientes dentro de un círculo móvil. Ustedes guerreros saben qué hacer. ¿Dónde está Francis? ¿Y Elden? ¿Por qué nunca se quedan quietos? La última vez que los vi, estaban sobre el menjunje negro. Necesitamos tomar muestras de algo de esto. Estas lecturas son... Son increíbles. No solo tiene una composición genética. Tiene toda composición genética. Todas mezcladas. Unas que ni siquiera reconozco, pero otras son muy terrestres y son agresivas. Están agitándose. James tenía razón. Este lugar es el caos de la ciencia. No me gusta, Francis. ¿Podemos dejarlo, por favor, Francis? No, Elden. Lo siento. Has visto mis últimas pruebas médicas. Eres lo bastantemente listo para saber que necesito un milagro. Las posibilidades de regeneración de este líquido van mucho más allá del cultivo de células madres. ¿El milagro? Quizás lo encontré. ¡Hey, Francis! ¡Por aquí! ¿Qué pasa, James? ¡Miren estas hormigas! ¿Esas son hormigas? Sí, bastante parecidas. Lo divertido es que, cuando empecé a observarlas, esas negras eran superadas en número por, digamos, 100 a 1. Y aún así, estas pequeñas bastardas están ganando la pelea. ¿Demonios, 100 a 1? ¿Llego muy tarde para hacer una apuesta? Pude haber ganado dinero aquí. Tal es saber si veo un corredor de apuestas, pero por ahora, vamos a tomar una muestra de estos muchachotes. Tenemos que hacerle saber a Ángela que vamos a llevar bioalienígena a la nave. Lo haré, definitivamente lo haré, diablos. Probablemente no podré callar respecto a esto. Es asombroso. ¿Tantos planetas muertos que he visto y ahora esto? ¿Una maldita jungla? Señoritas, no vamos a olvidar que en esta maldita jungla hay algo que masacró a esas criaturas. Así que bajen sus microscopios y mantengan la cabeza arriba. ¡Guau! ¿Escuchaste eso? Galgo Helder, la imagen de precaución y sentido común. Steinberg, si quieres imágenes mías, puedo enviarte una de mis duchas. No nos hagas reír, Galgo. Todos sabemos que nunca te duchas. 4.47 PM. La tripulación ha seguido rondando por el sendero que encontraron. ¿Así que estás diciéndome que quieres permiso para llevar hormigas a mis naves? Sí, solo hormigas. Bueno, unas del tipo alienígena. ¿Por qué hormigas? Porque a veces encuentras las mayores respuestas en los lugares más pequeños. Poético, James. Pero no dejes que tus grandes respuestas arruinen nuestro picnic. James, ¿tienes algo ahí, Takahashi? Estoy recibiendo estas altas lecturas del metal nuevo. No hay nada alrededor. Y entonces, un destello ilumina a través de la jungla. ¿Qué es? Despejen este follaje. Quiten estas lianas. La tripulación arranca. Todo rastro demuestra vegetal. Las criaturas nativas empiezan a alterarse. Mierda, otro mono horrible. Me ponen los pelos de punta. Y también más de ese jarabe negro. No puedo esperar para analizarlo. Sí, sí, sí. Eso suena a un momento fascinante. Y entonces, una vez despejado todo el follaje, una estructura metálica yace escondida en plena jungla. Vaya mierda. Rayos. Tenemos una nave. Aquí, señores. ¿Hadley Hop? ¿Ese no era un puesto en la luna vecina? ¿En LV-426? Sí, Francis. Es cierto. En 2179, encontraron un problema con su estación procesadora. Yo diría que ellos tuvieron un problema. Algo nuclear borró toda la colonia. Entonces, ¿qué está haciendo esa nave aquí en LV-223? Aún no estoy segura que estemos en LV-223. Se suponía que era un desierto. Tenemos que estar en LV-223. Todas las señales apuntan a que es aquí. Sí. Bueno, esas señales no dijeron disfrute nuestra bella jungla, ¿o sí? Porque ya sabes, veo plantas y cosas así. Quizás esta nave escapó de LV-426. ¿Te refieres a que cuando la estación procesadora se volvió inestable, todos se subieron al auto y se alejaron del país? Podría ser. Todo es posible. Con suerte, adentro habrá respuestas. Intenté con un código de apertura del 2093. Hadley fue posterior, pero veamos si podemos abrir esta cosa. Debemos ver qué hay aquí adentro. Y dentro de la nave, en plena oscuridad, hordas de xenomorfos estaban esperando ser liberadas para encontrar su próxima presa. Y así acabamos esta trepidante historia. Como todos los cómics en miércoles independiente, para continuar esta historia de misterio, suspenso y terror alienígena, este video debe llegar a las mil vistas. Así que si tienen amigos que les gusta la franquicia de Aliens, envíenle este video para que lo vean. Por el momento, esto ha sido todo conmigo. Mi nombre es Ítalo. Muchas gracias por su preferencia. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Y nos vemos en unas cuantas horas para el próximo video del día.